La Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura autorizó el lunes por la tarde trasvasar 38 octómetros durante este mes desde los embalses de la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica. La decisión se toma en base a las normas de explotación del trasvase que, tras analizar la situación en los embalses de Entrepeña y Buendía, determina que la cabecera del Tajo está en nivel 2, lo que da lugar a la autorización automática de agua para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. El informe de situación, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, y tomado en consideración por la Comisión, indica que, a 1 de abril de 2019, el volumen embalsado en Entrepeña y Buendía era de 600,7 hectómetros cúbicos y queda un volumen autorizado y pendiente de trasvasar de 11,7 hectómetros cúbicos, por lo que resulta que el volumen de embalses efectivo es de 589 hectómetros cúbicos. Este volumen es superior al umbral de 586 hectómetros cúbicos que corresponde al mes de abril. Lo curioso es que los embalses de Cabecera, los de Entrepeña y Buendía, perdieron durante la pasada semana 5,76 hectómetros cúbicos en sus reservas y almacenan un total de 594,92, lo que supone el 23,62% de su capacidad, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.